Música Me tomó como una semana aprender a armarlo del todo Música La ventaja que yo tuve fue que mi tío me explicó desde un principio que armar el cubo sin un algoritmo era imposible Música Yo creo que mucha gente se estrella por eso porque coge el cubo y cree que apunta a lógica de cómo ser y cómo ser, le es capaz de armarlo Música El primer contacto con el cubo lo tuve hace por ahí que unos 3, 4 años un tío trajo uno de Estados Unidos entonces pues me entró como la gomita a ver que que era ese esterro como de cabezas Música En ese tiempo solamente fui capaz de armar las dos primeras caras simplemente armé esas dos que en ese cubo 3x3 es el más clásico de todos Música Medio leyendo pues me enteré que lo hizo fue un arquitecto por allá en los en el inicio de los 70 Un algoritmo es una sucesión de pasos de forma consecutiva que llevan algún resultado entonces por ejemplo el cubo 3x3 vos de forma lógica puedes armar una sola cara pues vamos a hacerla azul y uno la hace fácil ¿cierto? sin necesidad de ningún algoritmo ya para por ejemplo poner las otras aristas ya necesita algoritmos Música Esa gente que hace por ejemplo el cubo en 5 o 6 segundos también es a punta de algoritmos pero algoritmos más avanzados ellos no tienen 5 o 6 en la cabeza sino que tienen 100 o 200 algoritmos entonces dependiendo de la situación ellos saben armarlo de forma mucho más rápida Música Empezamos con el 3x3 que es el más básico uno arma la primer cara ya después de armar la primer cara hay que poner estas aristas las aristas son las que están en el medio entonces uno tiene que poner estas aristas uno hace el algoritmo que uno sepa hasta que todas las aristas estén después de que estén todas las aristas hay que hacer una cruz en el apartado Música Música Aquí cuando vos miras esto así no sabes que figura tiene y una vez armado queda un cuadrado yo he visto también cubos que son triangulares o semicirculares y vos cuando lo armas quedan cuadrados o sea es bien bacano y es me parece más interesante aún porque no es solamente jugar con los colores sino también jugar con figuras y cuando lo armas ya es intentando bajar el tiempo cada vez que lo armas hacerlo más rápido que el anterior Por ejemplo yo con mi papá es muy chistoso porque yo sé armarlo de una forma y yo estoy intentando explicarle a él y él no me entiende entonces él recurre a videos de internet y lo arma a su manera y ya después intercambiamos ve vos lo armas así y yo lo armo de esta u otra manera en cuestión de 3-4 días viendo videos de YouTube eso es seguro que uno lo arma dos pasos ha 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 ha